Y que pasa el día, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el final de la quinta temporada de esta serie Vamos a terminar hoy con la Liga, con la Champions, ya somos campeones de la Copa del Rey Y bueno pues se puede venir un triplete, se puede venir un nuevo triplete Va a depender de lo que consigamos hacer en la Champions frente al Barça Porque perdimos 2-1 en el Camp Nou en ese partido de ida y hoy nos toca remontar La Liga por otro lado pues está prácticamente decidida, tenemos ahora mismo 8 puntos de ventaja Respecto al Atlético de Madrid que es el segundo clasificado y a mi me quedan 15 puntos en juego Al Atlético le quedan 12 y tengo 8 de ventaja con un partido menos Es difícil que no ganemos la Liga, de hecho es difícil que no lleguemos a los 100 puntos Vamos a llegar a los 100 puntos seguramente, vamos a ganar la Liga Y bueno lo importante del día de hoy sin duda es eliminatoria ese partido de vuelta contra el Barça Que vamos a ver como acaba Tenemos varios días hasta ese partido así que yo creo que aquí pueden jugar los titulares Y llegarían bien de forma A ese partido decisivo que es el partido del episodio, es el segundo Pero es el partido del episodio porque si no ganamos Si no ganamos se acabó Si no ganamos se acabó 0-3 con hat-trick de Fabián Ruiz Fabián Ruiz está Está marcando una cantidad de goles Que es irreal Completamente irreal, cuántos goles lleva Fabián Ruiz Pero por curiosidad Por curiosidad Lleva 28 goles Fabián Ruiz 28 goles Fabián Ruiz Lleva Félix por cierto, no lleva 24 Ya os aviso Y Jovic lleva 17 Pues Jovic ha marcado creo más goles con el Barça que con nosotros De hecho Jovic nos marcó un gol en la Champions Bueno, eh Jovic Luka Jovic Gran jugador, eh Luka Jovic Sí, sin duda Sin duda Gran, gran jugador Bueno pues vamos a continuar Y ojo Y ojo porque Vienen cosas Vienen cosas muy interesantes hoy, eh Vienen cosas muy interesantes porque es un partido contra el Barça Otro clásico Si no recuerdo cuánto hubimos dos clásicos en el episodio anterior Incluso tres porque el de Liga No, el de Liga creo que fue un poco antes, ¿no? El de Liga creo que fue un poco antes Pero vamos, que dos clásicos ahí contra el Barça Sí, el de Liga fue antes Fue por aquí Eh, bueno Fue por aquí, ya veis 0-3 ganamos en ese clásico de Liga En la final de Copa no lo vamos a contar porque fue Pero aquí perdimos 2-1 Y debemos tener otro partido más contra el Barça Bueno, en la Supercopa ganamos 3-0 Un resultado que ahora nos vendría perfecto Y en Liga ganamos 3-1 Es que realmente Hemos ganado todos los partidos contra el Barça Menos La ida de esa y finales de la Champions Hemos ganado los dos de Los dos de Liga Hemos ganado desde la Supercopa En Copa no nos hemos enfrentado al Barça Pero en la final Un partido que hemos jugado Y el único partido que hemos perdido Era el único que no podíamos perder El de Champions El que es decisivo Totalmente Pero bueno Eh, se puede remontar Evidentemente Se puede remontar Es un 2-1 Completamente remontable No es una locura Pensar en que Vayamos a ganar 2-0 Mismamente Y Y podamos pasar Podemos pasar a la final Final que Bueno, vamos a ver Que posibles rivales hay Mmm No se que nos puede tocar Ah, era el último informe Bueno Quizá podría haber cogido a su jugador En la final ¿Qué nos puede tocar en la final? Veamos De hecho Puede que ya haya hasta finalista Es posible que haya ya finalista Es posible que tengamos ya finalista De la otra eliminatoria Y es El Manchester City Que le ha emitido un 5-1 global al Liverpool Casi nada Pues Ahí tenemos El Manchester City Es el primer finalista De esta edición de la Champions Y espero que nosotros seamos Los segundos Antes de eso Tenemos una rueda de prensa ¿Crees que el Real Madrid Podrá remontar? Sí Si hay un equipo capaz de remontar Es el Madrid En el último partido Sentencia City Se le encuentran con mucha facilidad Enhorabuena ¿Crees que el Barça está preocupado? No creo que esté preocupado Aunque los partidos que hemos jugado Como local Contra el Barça En los dos hemos metido Tres goles Si nosotros marcamos Tres goles Muy bien Eso es todo El Barça Necesitaría Dos goles para eliminarme Difícil Un 3-2 Son resultados poco probables Que hayamos marcado tres goles En nuestros dos anteriores partidos Como locales No quiere decir Que vayamos a marcar Tres goles ahora Pero quiere decir Que es una posibilidad Hombre Es más probable que marquemos tres Hay que marquemos cuatro Por ejemplo O que marquemos uno Solo En fin Real Madrid-Barcelona Es un clásico decisivo Es el partido más importante En el episodio de hoy Porque si no ganamos No hay final Después si ganamos este Pues el partido más importante Será la final Pero si no ganamos este El partido más importante es este Es así de simple Tenemos el clásico En el Bernabéu En casa Con nuestra afición Y contra un Barça Que vamos a eliminar En penaltis Oh Claro Es que He visto dos a uno Y he dicho A ver dos a uno Bate Increíble Ya después han salido los penaltis Y en penaltis Nos hemos cargado Al Barça de Luka Jovic Porque no es el Barça de Messi Messi no está Es el Barça de Jovic Oh Oh Pues dos a uno Victoria en penaltis Con Fabián Con Joao Félix Que no estaba apareciendo demasiado Pulisic se ha marcado para el Barça No ha sido Luka Jovic Mejor Y En penaltis Hemos eliminado al Barça Y nos metemos en la final De la Champions Una temporada más Increíble 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 Es que no hay No hay más que Que podamos decir Que eso Bien Cosas a comentar De la Liga Ahora ya En la Champions Estamos en la final Será contra el City La jugaremos después En Liga 8 de ventaja Con el Atlético 9 con el Valencia Si llega nuestra jornada Quedaría 9 puntos Por disputarse Y si el Valencia gana Que entiendo que es lo que va a ocurrir El Valencia se quedaría A 9 puntos Con 9 por jugarse Es decir No me podría alcanzar Lo más normal Es que no me alcanzase Y al Atlético de Madrid Que tiene un partido más Le saco 8 Si yo gano este partido Al Atlético de Madrid No me puede alcanzar Tampoco Así que Porque me quedaría yo a 11 Y al Atlético tendría 9 por jugarse ¿Qué quiere decir eso? Que si ganamos al Levante Somos campeones Básicamente Básicamente es así de simple Gran temporada ¿Crees que seréis campeones En este próximo encuentro? Pues sí Creo que sí ¿Qué esperas de este partido? Pues espero que el Levante Se ponga las pilas La verdad es que no sé Por qué he respondido eso ¿Crees que ganaréis este partido? Nunca se sabe Pero yo creo que sí Es el Levante No es un equipo Que nos vaya a dar Demasiados problemas En el Bernabéu Creo yo No lo sé A priori Es la idea No lo sé No lo sé No lo sé A ver No debería No debería Vale Cosas que comentar ¿Podemos ver las jornadas? ¿Podemos ver las jornadas? Sí Podemos verlas Pues podemos ver Que el Valencia juega Fuera de casa Contra el Villarreal Un partido Para que el Valencia no gane Y nosotros Seamos campeones Sí La verdad que sí Y el Atlético juega Un día después Contra la Real Sociedad Vale Pues en principio Vamos a ser campeones Después de este partido Sí Es que A ver Me pondría a mirar Los resultados Contra Valencia Para saber si Si soy campeón Después de este partido Pero es que paso 5-0 De Jong Sancho Un doblete Mbappé Y Joao Félix Y en principio Si el Valencia ha ganado No sé si todavía tiene posibilidades Habría que mirar algo La verdad es particular Y la verdad es que Paso de mirarlo El Valencia ahora mismo está Exactamente a 9 puntos No sé si soy campeón Eso Aquí se puede mirar No pone nada De momento No sé si soy campeón No lo sé O Vlad Cae dos semanas Lesión fea ¿No? Lesión fea Aunque Es cierto que no se va a perder Tampoco la final del cambio Así que tampoco Una lesión sin más El Barça se ha colocado Tercero El Barça ya no puede ser campeón Tampoco puede serlo El Atlético de Madrid El único que puede discutir Es el Valencia Y eso Sin saber los resultados Que hemos tenido En enfrentamientos directos Porque si yo he ganado Los partidos directos Al Valencia Soy campeón Ya No voy a perder tiempo Mirando Porque es tontería Porque quedan 3 partidos Y alguno de los 3 Voy a ganar O al menos empatar Y con un empate Soy campeón Si es que no lo soy ya Análisis de objetivos Pues me van de la renovación De la selección holandesa Si, venga Vamos a seguir Con la selección holandesa Si Estamos bien Con De Jong Con Dijk Con Matthijs Elik Que lo hemos fichado Para la próxima temporada Si, estamos bien Estamos bien Con los holandeses Si Creo que podemos aquí Tenemos al Atlético Rueda de prensa Rueda de prensa ¿Para qué? Igual aquí nos dicen Algo de que somos campeones O de que podemos ser campeones La última vez Marcaste 3 goles Los chicos están preparados Que es que el Atlético Está preocupado Me da igual No dice nada Espera poder aportar regularidad A las actuaciones del equipo Si no es regular Llegar a la final de la Champions Ganar la Copa Y sumar ahora mismo 98 puntos en liga Que es el regular Pregunto Pregunto a la prensa Vaya preguntas de mierda Que están mal hechas Que no tienen ningún sentido ¿Me estás preguntando Por la regularidad? Que no tiene sentido Que me estés preguntando Por la regularidad Con todo lo que hemos hecho En esta temporada Es que no tiene ningún sentido Bueno, Lleti Real Madrid Pueden sacar a los suplentes Los suplentes que se despidan De la liga No sé si con victoria Pues sí, con victoria Con victoria Con doblete de Yagami Gozier Con un gol de Takefusa Pero tres Tres puntos que suman los suplentes Fuera de casa Importantes Y sorprendentes Al mismo tiempo Bueno, si había alguna duda Ya somos campeones Hemos superado además los 100 puntos Y va Diasil Que cae dos meses Joder, tío Buenas horas Un buen momento para lesionarse Diasil Un buen momento No le vas a jugar tampoco, ¿no? Pero está feo, ¿no? Está feo lesionarse Con la temporada ya acabada ¿Por qué? Porque esto va a complicar Que lo podamos ceder Aunque no Tampoco tengo intención De cederlo Entonces Da igual Entonces Da bastante igual Partido contra el Llanes Penúltima jornada de la liga Un Llanes Que veo que ha perdido Bastantes partidos 6 seguidos Es probable que descienda Marca Robertson Doblete de Mbappé 104 puntos Y si ganamos el último Podremos sumar 107 El Barça Finalmente parece que acaba segundo Y Atlético de Madrid Y Valencia Serán los otros dos equipos Que disputen La próxima Champions Vale Pues así queda la cosa Queda una jornada Vamos a hacer un repaso A la clasificación Antes de verla Y vemos Que hay Que se está disputando En esta última jornada Realmente Que equipos se van a mantener En Europa Que equipos luchan Por el descenso El Oviedo El Oviedo me suena a mí A luchar por el descenso ¿No? Igual Algo que el Oviedo Descienda No lo sé Vamos a ver Cómo está la clasificación Igual el Oviedo está bien clasificado Pero No lo creo Rakitic está pesadísimo No sé qué me ha dicho Pero paso Paso completamente Veamos la clasificación Vale Veamos que Que hay un juego Que hay un juego En esta última jornada Empecemos por abajo Con un Oviedo Que efectivamente está descendido Ya desde hace bastante tiempo Parece Está a 10 puntos Del Granada Lleva Dos jornadas Ya descendido También está descendido Ya el Leganés Vale Voy a ver el Leganés Joder Me han tocado las dos últimas jornadas Contra dos equipos Que estaban ya descendidos Increíble Y después Pues entre Alavés y Granada Con 17 puntos Y después hay un salto De 14 puntos Hasta el Ibar Brutal La diferencia Entre Entre los cuatro últimos Y Y el decimosexto Pues entre Granada Y a la vez va a estar la cosa Que se enfrentan directos ¡Uh! ¡Uh! Tremendo eso Es buenísimo eso Última jornada Se juega en el descenso Granada Y a la vez entre ellos Hostia Pues Y Granada en casa El Granada en casa Y el Granada además Con la ventaja De que si empata También se salva Al Alavés Solo le vale ganar Al Granada Le vale cualquier otro resultado Que no sea perder Vale Pues eso Así está la cosa por abajo Por la zona del descenso Y por la zona europea Pues hay en juego La séptima plaza Y la sexta Sexta y séptima plaza Están en juego Con un Villarreal Que todavía se podría meter ¡Ojo! El Valladolid En novena posición El Valladolid Bueno pues ahí está El Villarreal Juega en casa Contra Valladolid Precisamente Que está noveno No es un partido fácil El Valladolid está arriba Después tenemos Al Betis Que se enfrentará A la Real Sociedad Sexto contra quinto Ojo el Betis Que no lo va a tener fácil Y podría quedar fuera de Europa Estando ahora mismo sexto Y después que más El Sevilla Que se enfrenta Al Athletic Club Bueno Creo que es un partido Que Sevilla puede ganar El Athletic está décimo Es el mismo La parte alta De la tabla Y bueno Pues va a ser interesante Esa última jornada Sin duda Sin duda Va a ser interesante La Real Sociedad Va a acabar quinta seguro Y después entre Betis Sevilla Villarreal Van a salir Sexto y séptimo Que los dos van a la Europa League Porque somos Nosotros los campeones de copa Y después En cuanto a zona alta Segundo Tercero Cuarto No hay mucha relevancia Entre el cuarto El tercero El segundo Van los tres a Champions Ninguno va a ganar nada Así que Está en juego Las tres plazas Puede acabar eso Completamente desordenado Como está ahora Pero No hay No hay nada en juego Ninguno está luchando Por el título Y Y los tres van a competir En la Champions Así que no hay No hay mucho juego En ese Aspecto Pues última jornada De la Liga Real Madrid-Oviedo Fabián Y Jadon Sancho Con un doblete Son los goleadores De este partido 3 a 0 3 puntos Y vamos a ver Como ha acabado la Liga Antes de irnos A esa final de la Champions Última oportunidad De Iván Rakitic Ahora Ahora leeré eso Pero Rakitic La última oportunidad Era irse A Berseguito En el mercado de invierno No quiso irse Pues nada Su última oportunidad real Era esa Pues ojo Porque el Betis Consigue mantener La sexta plaza Y el Sevilla La séptima Han conseguido mantener Las mismas posiciones Que tenían Y además El Villarreal No ha sido capaz De superar a Valladolid Que era una condición Necesaria Para Para acabar en Europa El Villarreal Ha empatado El Sevilla ha empatado Y el Betis Ha perdido 0-3 Pero Como Sevilla y Villarreal No han ganado Pues ha conseguido mantener Esa sexta posición Pues ahí queda Ahí queda eso Y al final Arriba Pues han ganado los tres ¿No? Ha ganado el Barça 5-1 El Valencia 4-1 Y el Atlético de Madrid 2-1 Y se han mantenido Las posiciones Que había Pues ha acabado La temporada En Liga Y solo queda un partido Que es la final de la Champions Que ya estamos acostumbrados ¿No? Estamos acostumbrados A acabar la temporada Siempre con la Champions Tío Con la final de la Champions Pues nada Pues otra temporada Con la final de la Champions Al final El tener el mejor equipo El tener el mejor equipo De juego Hace que Que tengamos estas Estas cosas Pues mira Don Florentino Rakitic Ha aportado poco Ha aportado poco Por no decir nada Rakitic Lleva transferible De segunda temporada Después de llegar Porque no pudo imponerlo antes Don Florentino Don Florentino Su Florentineza Iván Rakitic En tres temporadas Esto está actualizado Rakitic Llegó en la segunda ¿No? ¿Me estoy equivocando yo? ¿O llegó en la tercera? A ver Eh Ah no Iván Rakitic Llegó en la tercera Vale Tercera, cuarta y quinta En tres temporadas Iván Rakitic Ha jugado Un total De Siete partidos Decir que Iván Rakitic Ha dedicado su carrera Al equipo Al Real Madrid Pues Me parece de risa Me parece de risa Un jugador que llegó En la tercera temporada Que lleva transferible Desde la cuarta Y que no se ha ido Que no se ha ido Que nadie lo ha querido fichar Y que No me toquen los huevos Florentino Que no me toquen los huevos Me han cambiado La convocatoria A la selección Eso También me toquen los huevos También Hay muchas cosas Que me toquen los huevos Últimamente Dejamos la convocatoria Así o que Podría dejar afuera A Danjuma Grönneville Llevarme a Boadu Aunque Boadu Realmente tiene menos media ¿Por qué va a hacer ese cambio? Yo creo que nos vamos a quedar así ¿No? Sí Sí No vamos a tocar mucho No voy a tocar mucho No voy a tocar mucho Esto de que te cambien la convocatoria Cuando te renuevan Es que no lo entiendo No lo entiendo Tres Madrid Manchester City Llega la final Estoy muy contento ¿Con qué? ¿Con qué está contento Rakitic? Con el sobreviso de la Copa Espero seguir formando tus planes Ya que ayudar a levantar el trofeo Sería la manera perfecta De retirarme Mira He dicho antes que Rakitic Ha jugado 7 partidos No sé si en esta temporada Habrá jugado alguno ¿Ha llegado a debutar Rakitic? No sé Voy a poner por los que menos han jugado Es que no ha llegado a debutar Si es que no ha debutado Cuando he dicho antes Lo de 7 partidos Eran 7 partidos en las temporadas anteriores Pero es que en esta no ha jugado más Entonces son 7 Son 7 Es que no ha jugado más de 7 partidos En 3 temporadas Rakitic Que no me cuentes tu vida Que no me cuentes tu vida Te vas a retirar aquí Y gracias Y gracias por retirarte aquí Porque ha sido imposible sacarte del equipo Y Cavani pues se retirará La siguiente temporada Porque Cavani es otro Cavani es otro que no se va ni a tiros Y Fidalgo Pues Fidalgo también se acabará retirando aquí Al final No sé ¿Con qué edad empieza el final Con el modo carrera? ¿Con 23 o 24? Se va a acabar retirando aquí al final Porque no se va a ir a ningún equipo Es increíble Casi me meto a simular Menos mal que no lo he hecho Vamos a la final de la Champions Real Madrid-Manchester City ¿Dónde? En el Olympia Stadium Bueno, pues en el Olympia Stadium Final de la Champions Real Madrid-Manchester City Vamos a por ello Con Luis Figo la grada No sé por qué A mí me ha decidido el Figo Pues Figo Con Figo la grada Vamos a enfrentarnos al Manchester City En esta final de la Champions Nueva final de la Champions Quinta final de la Champions De este modo carrera Digo quinta porque es la quinta temporada Pero no sé si es el Si es la quinta que jugamos La verdad Tendría que recordarlo Bueno, nos enfrentamos a Manchester City Que ya sabéis Que es un equipo que Que se fija mucho en nosotros Que se fija mucho en nosotros Y que nos fichan muchos jugadores Harry Kane Koulibaly Lo habéis visto ahí El Héroe Sané También nos ha fichado a Usman Dembélé El Manchester City Es un equipo que Que se ha dedicado Históricamente Dentro de este modo carrera A ficharnos jugadores A ficharnos jugadores Y a ver si así podían hacer algo Mira, tiene por ahí también A Dani Ceballos Tiene a Christian Eriksen Todos jugadores que han pasado Por nuestro equipo, eh Ceballos, Eriksen Ha pasado por nuestro equipo, tío La POR no Pero con Koulibaly sí Bueno, eh Podríamos analizar La plantilla del City Vamos a analizar La plantilla del City Antes de empezar Y vamos a contar Cuantos jugadores Han pasado por nuestro equipo Mira, Ederson no Koulibaly Ceballos Eriksen Harry Kane Y Leroy Sané De los 11 titulares De Manchester City Cinco jugadores Han pasado por nuestro equipo Eh Bueno Es como Es como una final Contra Contra Exjugadores De nuestra serie, ¿no? Es muy curioso Esta final que vamos a tener Contra City Que empieza ya Qué buena combinación Fabián Mbappé De Jung Qué mano, Ederson Mbappé Mbappé Es que rompe a todo el mundo Mbappé Tiene un tiro espectacular Y Mbappé Marca el primero Pero ¿dónde está la defensa Del City? ¿Dónde está la defensa Del City? Ha fallado Sancho, tío Estaba ya celebrando El segundo gol Tío Ha entrado Ha entrado No hay fuera de juego Ni nada Pues gol de Frenkie de Jung Gol de Frenkie de Jung Después de ese centro de Dybala Los remates de cabeza En este juego son lamentables Pero Está entrado Está entrado, tío A 0-2 Sancho Centro para De Jung Nadie se entera En la defensa del City Y De Jung Llegando otra vez Desde atrás Marca el tercero Kylian Mbappé 4-0 De nuevo Demostrando Que es el mejor jugador Del mundo En este momento Es que es una locura De jugador Es una locura De jugador Mbappé Acaba de marcar Ese golazo Y nos vamos a ir 4-0 Al descanso Estamos Destrozando al Manchester City No solo vale Con fichar a los mejores jugadores Tienes que tener un estilo de juego Tienes que Tener calidad Tienes que tener calidad Jugar bien, tío Y el City no lo está haciendo El City Está defendiendo muy, muy mal Julio Ali Pues Pues yo lo vendí por algo Yo lo vendí por algo Ya tenía una edad La por Pues tampoco está muy fino De la izquierda Sandler Pues no es la mejor opción Ni mucho menos Y se está notando mucho El City está sufriendo Y nosotros goleando Puff Yo, Félix Aunque ha faltado Por aparecer en este partido Golazo Adiós La por Donde ibas La por Donde ibas Seis Pues golazo De Paulo Di Bala Que era uno de los pocos Que todavía no había marcado en el partido Sancho Cubo en el segundo palo Cubo Gol Ocho Pues se ha acabado Se ha acabado la Champions Se ha acabado la final Ganamos 8-0 al Manchester City Bueno Pues es un partido Como el que tuvimos Al final de Copa de la Contra el Barça Es que al final Yo siempre juego con los suplentes Con los suplentes Pues bueno Hacemos lo que podemos Pero es que cuando juegas con jugadores Y el 99 de media Pues lo que pasa es esto Juegas contra un equipo Con defensa adelantada Y le estás tirando balones al espacio Todo el rato Pues Pues te llevas 8 Te llevas 8 Que es lo que le ha pasado ahora mismo Al Al Manchester City Buena victoria Buena final Un homenaje A cerrar el El primer Tercio Del modo carrera Sabéis que son 15 temporadas Esta es la quinta Por tanto cerramos el El primer tercio Del modo carrera Y además es un homenaje Porque Nos hemos enfrentado En la final A prácticamente Un equipo De ex jugadores nuestros Había muchísimos jugadores Que habían pasado Por nuestro club En el 11 Del Manchester City Tenemos aquí A Virgil Bandai Que llega como capitán A levantar esta Champions Quizá el último título Que levanta como capitán No lo sé Ya lo veremos Y a Bandai Que levanta esta Champions La Pues no sé Que Champions es Hola Que Champions eres Era la Decimoctava Esa decimoctava Y sí Efectivamente Habíamos ganado Las cuatro anteriores Por si alguien tenía dudas Habíamos ganado Las cuatro anteriores Y de hecho Con esta Champions Llevamos Cuatro temporadas consecutivas Ganando todos Los títulos Que hemos disputado Y el objetivo Es seguir así El objetivo Es seguir así El objetivo Es seguir viendo Los jugadores Que siguen despuntando Dentro del modo carrera Seguir teniendo Un mejor equipo Y seguir ganando Absolutamente todo Quizá puede llegar A pareceros aburridos A algunos de vosotros Pero Me gusta seguir Con el modo carrera Me gusta seguir La evolución De los jugadores Podríamos empezar Uno nuevo Pero que conseguimos Empezando uno nuevo Empezar otra vez Desde la primera temporada Con los jugadores Que ya conocemos Mejor seguir Ver lo nuevo El futuro Vamos a ver La sexta temporada Dentro de cinco años Y claro Pues ahí veremos Jóvenes jugadores Que ahora mismo No son tan buenos Pero que lo serán En un futuro Y veremos también Jugadores nuevos Que saldrán Los Riyens Los jugadores de la cantera No veremos todo eso Aquí en este modo carrera Con el Madrid Por supuesto ¿El de Selazte Pudo haber sido diferente? Pues no ¿Cómo va a ser diferente? Si lo hemos metido Chavales Tío son tontos No Pues evidentemente El de Selazte No pudo haber sido diferente Bueno el siguiente episodio Será de Eurocopa No lo sabía Me acabo de enterar Pues el siguiente episodio Será de Eurocopa Con la selección holandesa Y dentro de Dos episodios Es decir Dentro de una semana Tendremos directo Para comenzar la sexta temporada De esta serie Vamos a ver Las estadísticas Que tenemos en este final de temporada Y con eso dejaremos el Vídeo de hoy Bueno Pues Aquí podemos ir viendo Bueno pues Creo que ha sido una buena temporada Es que Que os voy a decir Que no se parece la temporada ¿No? Pues Otra temporada más En la que Ganamos absolutamente todo Creo que hemos Tenido una temporada Que no ha sido la mejor No ha sido la mejor temporada Quiero decir En general ¿No? Que creo que hemos tenido Temporadas mejores Pero es que a ver Es que aunque no hayamos tenido Nuestra mejor temporada Lo hemos ganado absolutamente todo Entonces tampoco De que no vamos a quejar ¿No? Es que no nos podemos quejar De absolutamente nada Ha sido una Una gran temporada Y Bueno pues seguiremos Viendo jugadores Ojo Porque ya la próxima temporada Viene Vinicius Viene Rodrigo Todavía creo que no No tienen ese Nivel para ser titulares Pero Pero están cerquita ya Están Acercándose peligrosamente Jovic cierra la temporada Con 24 goles Sumando aquí Los que ha Marcado con nosotros Y los del Barça Que han sido muchísimos más Los del Barça Porque yo no sé con cuántos goles Se fue Jovic Pero No fueron muchos Serían 6 o 7 goles Los que se Los que marcó con nosotros Ha marcado muchísimo más goles Con el Barça No sé Por qué Quizá le favorece más El estilo de juego Bueno El que más ha jugado Joao Félix 53 partidos Hay que tener en cuenta Que Joao Félix Ni ha jugado 53 partidos Con nosotros Ni ha marcado 27 goles Con nosotros Porque llegó en el mercado de invierno A esto hay que restarle Pues si lo tengo por aquí Os lo digo Si lo tengo por aquí Os lo digo A Joao Félix Hay que quitarle 32 partidos Y hay que quitarle 20 goles Joao Félix ha marcado 7 Y hay que quitarle también 10 asistencias Es decir Joao Félix En 21 partidos Ha marcado 7 goles Y ha dado 4 asistencias Son los números reales de Joao Félix ¿Vale? No estos que veis aquí Bueno A los que más han jugado 50 partidos Veamos por aquí La mayoría del bloque titular Y Joao Félix Después en cuanto a goles Sin duda Kiria Mbappé Ha sido el máximo goleador Seguido de Fabián Ruiz Con 30 goles Para Fabián Ruiz Centrocampista Recuerdo Centrocampista Que además No comenzó como titular El titular Comenzó siendo Casemiro Y después que más Pues Joao Félix Que realmente no ha marcado 27 Ha marcado 7 Estaría Bastante más abajo Joao Félix Bueno Joao Félix no sé cuántos marco con nosotros No sé si lo tengo por aquí No tengo por aquí cuántos marco Joao Félix Sancho sí que ha marcado 18 Dybala 15 Kubo al final ha marcado 12 goles También Frenkie de Jong Y vemos por aquí En cuanto a asistencias De Jong 21 Dybala 18 15 para Fabián Joao Félix ha dado solo 4 Vale Sancho 14 12 para León Goretzka Y por último Las porterías sin batidas Kimister de Jong Andai Dybala Mbappé Bueno Eso es lo menos importante realmente Pues Vamos a ver estos dos mensajes Que no sé de qué son No quisiera meterme donde no me llaman A ver Pero estoy encerrado Que te callas ya Rakitic Si te vas a retirar Y te vas a ir ya Y me vas a liberar una ficha en el equipo Y gracias por eso Vamos a dejar El episodio por aquí Vale Se ha acabado la quinta temporada De este modo carrera Espero que os haya gustado Cerramos como decía El primer tercio del modo carrera Pero seguiremos Seguiremos con más La próxima semana Comienza la sexta temporada en directo El próximo episodio Será la Eurocopa Con la selección holandesa Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta temporada Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil